Pues vamos a hablar sobre Cineplex, como no, ya sabéis que es una empresa que me gusta mucho, me considero un amante del cine, no experto pero sí amante y bueno, cuando encuentras una oportunidad de inversión en algo que además te gusta, pues joder, mejor que mejor. Y vemos que Cineplex, o sea, si veis, tenemos un programa Albert, creo que hicimos un programa especializado con toda la industria del cine y comentábamos la tesis de Cineplex y la de Reading y creo que no Cineplex, no sé si la comentamos, pero que comentábamos, bueno, como las dinámicas del sector, también como funcionaba las empresas. De hecho, fue hace cuatro meses, Martí, que publicamos el podcast sobre cine, que si os interesa, se titula Ese sector está de cine para invertir. Somos buenos, ¿eh? Sí. Poniendo nombres. Bueno, en fin, ¿y qué es lo que hemos visto? Pues que desde que presentamos la empresa, pues los resultados han ido muy bien, es decir, todo lo que decíamos que iba a pasar, pues está pasando, lo vamos a ver más adelante, pero la acción ha hecho todo lo demás, ha ido todo mal y vamos a ver más o menos por qué. En primer lugar, hemos tenido los miedos de la huelga generalizada de los escritores y los creadores de películas y, bueno, no sé qué historias, la verdad es que apenas lo he seguido. Básicamente, porque si uno mira atrás en la historia, vemos todas las veces que estos tíos han decidido dejar de trabajar y vemos que en los 80, pues hubo una, pero vemos que el box office en Estados Unidos, pues como si nada. Después en el 88 tuvimos otra y el box office aumentó durante la crisis en 2007 y 2008 tuvimos otra y el box office más o menos se mantuvo. Es decir, que hemos visto, como es la tercera vez que sucede algo así, por supuesto que esta ha sido muy importante y muy mediática y todo lo que tú quieras y que hacía muchísimos años que no se veía algo así, pero para el box office, pues realmente tampoco ha tenido un impacto tan, tan, tan negativo. Y algo que me parece curioso es que cada vez que ha habido una huelga de los escritores, pues hemos visto una crisis a consecuencia. Y no sé si lo habéis visto, imagino que algunos sí, pero muchos de ellos decían que Netflix es muy malvado porque los actores, eso creo que lo decía, el que hace The Breaking Bad, el que hace el de retrasado, pues se ve que ha retrasado en la vida real. Es verdad. Walter Jr. Te imagino, no lo sé, porque no termine de verla, pero sí. Y también la que hace de Blancanieves ahora, que es negra siendo Blancanieves, pero bueno, es igual, cosas que pasan en Hollywood últimamente, pues también decía lo mismo. Y básicamente decían, su argumento es yo, que soy actriz, Netflix está vendiendo mi imagen y mientras ellos ganan pues royalties todas las veces, cada vez que alguien lo mira y paga para verlo, pues a mí solamente me pagan una vez. Básicamente, como si un arquitecto dijera, coño, te he vendido la casa, ¿por qué dentro de 30 años que la casa sigue ahí no me estás pagando? Pues sí, la verdad es que es un comentario bastante retrasado, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Te he construido la casa, pero bueno, si lo alquilas me pagas un royalties, ¿no también? Es que es así, tienen unos huevazos, es que te lo juro, ¿eh? Hay veces que me pongo nervioso, pero bueno, que imagino, dicho esto, que bueno, que sí, que probablemente, no lo sé, no me meto, los guionistas y todas esas personas que no salen y no tienen toda la atención, pero son realmente los que causan y los que crean las películas y se les tiene que agradecer muchísimo, estos tíos no sé si están bien pagados o no y no sé si tienen motivos para realizar una huelga o bueno, eso da igual, yo estoy hablando simplemente de personajillos como estos con aires de grandeza por hacer básicamente nada. En fin, lo que pasa, que ahora parece ya que por fin esto ya se ha solucionado y de hecho este mismo jueves, hoy lo estamos grabando el domingo, día 24 de septiembre, pues bueno, parece que ya básicamente lo tendríamos ya todo hecho y que se llegará a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, pues no pasa nada, ya tenemos una pipeline que flipas de películas y ya se va a volver a acelerar el proceso en caso que vuelvan los guionistas y los escritores y se llegue a un acuerdo. Es decir, eso Martí, que no se pagan muy chulos porque al final, como coja del chat GPT, los van a acabar sustituyendo. Yo creo que tu trabajo es relativamente comodity, no lo sé, pero me parece que es bastante comodity y quien tenga todo el peso de negociación, pues son las grandes productoras que al fin y al cabo son unas poquillas y es el mercado, amigo. Sí, porque además esto de inteligencia artificial, hay varias industrias que antes nunca se habían visto afectadas, por los cambios tecnológicos, por ejemplo, cuando hacía, yo qué sé, un telar, luego decíamos, oh, los malvados telar es que tienen el trabajo, sí, pero quizá el trabajo intelectual ha sido siempre más difícil de sustituir, pero a lo largo de ese tipo de herramientas, no te digo que te van a hacer una obra de arte, hay una película con un guión que dice, hostia, ese, el siguiente padrino, ni mucho menos, pero películas comodities, como las de Marvel, por ejemplo, que siguen todas las mismas... O Megalodon. Sí, que siguen la misma estructura, porque las de Marvel, si te fijas, siempre es la misma estructura de las películas. Entonces, pues, no os extrañe que, pues, en 5 o 10 años, pues, no va a faltar ningún guionista que te coja una inteligencia artificial y te crea el guión directamente. Como inciso, Albert, creo que sería muy interesante hacer un análisis como podría... Bueno, traemos a algún invitado que sea experto en inteligencia artificial y que nos explique cómo va a cambiar el mundo y qué tipo de sectores van a impactar. De hecho, yo creo que en nuestra propia industria, en la industria del análisis y todas esas cosillas, pues, puede tener un impacto que más de uno nos quedamos en la calle. Imagino, no lo sé, pero... Pues, sería interesante. Sería interesante. Si alguien de la audiencia, pues, tiene alguien en mente, lo podría dejar en los comentarios. Sí, sí, sí. Nos decís quién y ya miramos de hacer lo posible. Dicho esto, volvemos. Pues, también, vemos como a través de todos los años que ha tenido la industria del cine, pues, hemos ya visto cómo hemos pasado el streaming, hemos sufrido también el DVD y el Internet y cada vez que ha habido una de estas, pues, se ha anunciado la muerte del cine. Cuando nació Internet, pues, decías, ¿para qué va...? Bueno, no, antes de eso, la televisión y todas esas cosillas. ¿Quién va a ir al cine si tiene una televisión en casa? Y, por supuesto, sí, el número de personas que han ido al cine, pues, se está reduciendo. Eso es algo obvio. Pero, en cuanto a las ventas que se generan, pues, vemos que siguen aumentando. Y lo que realmente tuvo un impacto, impacto grave fue el COVID. Obviamente, nadie puede ir al cine, pues, obviamente, no vendes. Pero, ahora vemos cómo ya estamos en senda de la recuperación. Y cómo, aún así, sigue habiendo bastante, bastante recorrido, pues, para llegar a los niveles antes del COVID. Ya no digo que crezcamos, que, más o menos, el box office suele crecer en torno a la inflación. Suele estar al 5%, más o menos, pero sí recuperar todo lo perdido. Y, bueno, ¿qué es lo que hemos visto a través de... en el último quarter? De hecho, sí, recordáis, en el análisis, que, como bien ha dicho Albert, lo podéis ver, que está publicado en el mismo canal de YouTube, pues, comentamos diciendo, Bueno, ahora los cines han estado vacíos, primero porque no se podía ir y después porque había pelis de mierda. Ahora vienen pelis muy buenas y los cines se van a volver a llenar. La tesis era así de simple, se podría resumir así. Y es que así ha sido. Hemos visto cómo ha salido Barbie y cómo ha salido Oppenheimer, que han sido auténticos bombazos y han vendido un cojón y medio. Y así ha sido. Y así hemos visto cómo se han comportado las ventas. Vemos cómo han crecido respecto a los quarters anteriores, que el box office pasó de 136 millones en el Q2 a 165 en el Q3. Las ventas de comida, pues, pasaron de 111 millones a 131. Que dices, joder, nada, nada mal. Y vemos que respecto al año 2019, solamente el box office y el apartado de media, que ha sido el que más ha sufrido, no se ha recuperado de todo. Pero lo estamos comparando con un año en el que, si recordáis, se publicó tanto, se publicó M-Game, salió Star Wars. Es decir, que había auténticos bombazos. Es decir, estos números realmente son muy, muy, muy buenos. Y, de hecho, el EBITDA ajustado de los leases, vemos que ha aumentado un 13%, ha sido un 13% superior al consenso de los analistas. Y vemos cómo ha sido de 60 millones respecto a los 36 millones del anterior trimestre. Es decir, algo muy, muy, muy bueno. Es decir, en 2022, estoy diciendo, es decir, mucho, pido disculpas. Pero vemos cómo en 2022 ya pasamos a ser positivos otra vez. Ya dejamos de palmar pasta. Y a partir de ahora, todo lo que viene acá ya es canelita buena, que van a ir para los bolsillos de los accionistas. Y lo que me resulta curioso, que si lo comparamos con la cotización de Cineplex, vemos que respecto a 2019, el EBITDA ha caído un 14%, lo cual, sí, es bastante. Pero es que el Enterprise Value se ha reducido un 55% y en la capitalización bursátil se ha reducido prácticamente un 70%. No sé, Albert, pero a mí me parece bastante exagerado. ¿Cómo lo ves? Sí, no se termina de ajustar. La verdad que los resultados. Se ve una muy buena recuperación. Así que esperemos que eso siga la senda. Justo, justo. Y de nuevo, aquí recordaros. Uy, peliculón. No lo he visto, pero ya puedo decir que es peliculón. Y nada, me gustaría recordar que en 2019 vamos a ver las películas que salieron en los cines, porque realmente son brutales. O sea, tenemos la última de la saga de Los Vengadores, que ha sido, creo, la saga más vendida de todas. Endgame. Después tuvimos la última película de Star Wars, que sí, fue un truño, porque es un truño de peli, pero sigue siendo la última de una de las sagas más conocidas, como es Star Wars, que lleva, creo que es desde el año 74. Después tuvimos la película del Rey León, pero en animalillos, animados reales, una cosa así. El Joker, que fue otro bomba. Buena película. Ford vs Ferrari, peliculón. Sí, sí, sí. Once Upon a Time in Hollywood, también, peliculón. Peliculón, peliculón. Fast and Furious, basura, pero basura que vende. Spiderman, más de lo mismo, basura, pero basura que vende. Toy Story, no tengo ni opinión, pero es bastante popular. Cómo entrenar a tu dragón. Me gusta bastante la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Toy Story lo he puesto dos veces, soy retrasado. Y también tenemos a Dalín, que salía, ¿quién era? Willy Smith, el que pega a Dios. ¿Género, no? Sí, 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 eso. Pues eso. Y, ¿cuál es la tesis en Cineplex? Es que en noviembre sale Napoleón. Y yo, si fuera Macron, obligaría absolutamente toda persona con pasaporte francés a ir al cine y ver la película. Así que ahí tienes una pipeline muy buena de personas que van a ir. Esto, Martí, va a ser lo típico que le voy a decir a la novia. Ven, que te voy a llevar al cine a ver una película. Cierra los ojos. Y cuando los abra estarán en Austerlitz. Oye, cómo me volaría, ¿eh? Austerlitz. De hecho, mira, la siguiente diapositiva es un cuadro de Austerlitz. Precioso. Nada, es que soy muy friki, ¿eh? Pido disculpas. Y como comentario, me gustaría, o sea, veros el tráiler de la peli de Napoleón porque es que es precioso. Y además, Ridley Scott es el putísimo. Porque hay dos tipos de épocas en las que cuesta hacer películas. Y una es la de Romanitos y la otra es la... Época napoleónica. Porque de películas buenas no hay, básicamente. ¿Y Ridley Scott hizo Gladiator? No está nada mal. No está nada mal. ¿Qué decir? No está mal. Y las de Roma y muchas que están... O sea, si crees que se adecue históricamente, es otra cosa. Pero de películas y series muy buenas, ¿eh? Bueno, de películas de la época solo me gusta Gladiator. Y sí, es una fumada a nivel histórico, pero bueno. Pero es un peliculón. Ah, bueno. Y la serie de Roma de HBO también estaba... La serie de Roma es buenísima. La serie de que la cancelasen. ¿Ah, sí? No me acuerdo que la cancelasen. Creo que solamente he visto la primera temporada, si no recuerdo mal. Y que, por cierto, hace poco falleció el tipo que hacía de Centurión, el Bruto. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, paz y descanse. Y me gustaría que veis la imagen de la izquierda. Es en Napoleón, que es en una escena en Austerlitz, pues que tienen ahí cañones escondidos. Cuando veo esto, casi rompo la pantalla del puñetazo que le di. Pero bueno, salvo esto, porque históricamente la cago bastante, tiene muy buena pinta. Y aquí os pongo un cuadro precioso para que lo contempléis y disfrutéis de la belleza del campo de batalla de Austerlitz. Siguiendo. Aparte de Napoleón, tenemos otras cosillas bastante bien. Vamos a tener la nueva película de Wonka, en la que se va a hablar de Willy Wonka, de Charlie, en la fábrica de chocolate. Que el actor lo hace Timothee Cholet, o como se llame. Que, por cierto, lo hace muy bien este tío, me gusta mucho. Tenemos el spin-off de los Juegos del Hambre, que si se hace bien, yo creo que puede vender bastante. Tenemos la película de Ferrari, que vamos, la voy a ir a ver seguro, en la que tenemos a Dram Driver, que hace del señor Enzo. Y también tenemos otro hit que, bueno, va a poder vender bastante, que es Aquaman. Que yo creo que después de todo el juicio con Johnny Depp y Amber esa, o como se llame, pues no sé cómo va a funcionar. Y si se va a ver boicot o alguna cosilla así, o si realmente va a tirar. Pero bueno, da igual. Y en 2024 también tenemos cosillas muy buenas. Tenemos otra del Rey Leóncito, pero como no. Tenemos el Capitán América, que vuelve en pantallas. Tenemos la parte 2 de Dune. ¿Qué está? No, esta está mal. Dune, la parte 2, creo que la hacen este noviembre. Bueno, no sé. Sí. Creo que sí. Si no me he equivocado, o a lo mejor la han retrasado. Bueno, y si no, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos la última emisión imposible de la saga, que por cierto, no vendió. Tanto como se esperaba, si no recuerdo mal. O al menos arrancó flojillo. No, no me acuerdo muy bien. Tenemos Deadpool. Tenemos The World of the Rojirin, que va a ser un spin-off basado en Peter Jackson, otra vez, del Señor de los Anillos, que va a ser bastante interesante. Y vuelve el planeta de los simios, que aquí, bueno, el planeta de los comunistas, pues vuelve en pantalla, básicamente. Y sale Gladiator 2, que no sale aquí, no sé por qué, hay que ser pecador. Pero bueno, que va a ser bastante interesante. O sea, vamos a tener Napoleón y Gladiator 2. Va a molar, va a molar. Y Dune, que Dune creo que me va a gustar muchísimo también. Otra cosa que han hecho, que creo que va a ir bastante más gente en los cines, es por Taylor Swift. Y eso me extrañó, porque os juro que yo no he escuchado una canción de esa señora y me puse a escuchar un poquillo y me parece horrendo. Pero bueno, la tía esa mueve masas, pero masas. En el tuit en que dijo, ah, vais a poder ver mi super tour en los cines, tiene 600.000 likes. Eso es un locurón. Esa tía, más que cantante, tendría que ser jefa de departamento de marketing en cualquier lugar. Y de hecho, su tour, que ha hecho solamente en Estados Unidos, en Norteamérica, pues ha generado unas ventas estimadas de 2,2 billones. Eso es un cojón y medio. Que cuando esto vaya a los cines y vengan todos sus fans a escucharlo, pues porque tiene ese nido y yo qué sé. A mí, ¿qué me preguntas? No lo sé. Pero yo creo que se van a llenar bastante, bastante. Y eso va a ser a partir del 13 de octubre, cuando vamos a ver si eso triunfa o no. Que además ha llegado a un acuerdo con creo que todas las importantes, menos Cineworld, que creo que ahí no van a ir. Que eso es gracioso porque recordaréis que hubo un pique entre Cineplex y Cineworld. Ya vamos a hablar más adelante. Así que todo lo que les vaya mal a estos perdedores, mejor. Simplemente por puro rencor. En cuanto a la deuda, pues deberían generar los próximos años el suficiente free cash flow como para poder quitarse buena parte de ella. Y de hecho, si hay la conversión de los bonos convertibles, pues se quitarían más o menos unos 316 millones de la deuda. Lo cual reduciría bastante el apalancamiento y aquí podemos ver como en la última call comentaban que llegarían a su objetivo de 2,5 o 3 veces deuda de vida. Y que a partir de ahí considerarían repartir dividendos de nuevo. Esto sería muy beneficioso básicamente por el re-rate que veríamos. Es decir, pasa de ser una tesis en la que la gente la da por muerta, nadie va al cine, no pagáis dividendos, tenéis deuda. A todo lo contrario, es joder, ahora está yendo mucha gente al cine, os estáis quitando deuda y además volvéis a retribuir a la accionista, por así decirlo. Pues oye, ya dejáis de ser una empresa muerta a una empresa buena. Y eso sería bastante interesante, vemos como la reducción sería significativa en base a toda la pipeline de deuda que tienen. Que parece mucho porque, bueno, ahí también hay que contar los leases y esas cosillas, pero eso a mí no me parece nada preocupante. Y sí es interesante el tipo de deuda. Si no fuera así, pues obviamente deberíamos ver alguna refinanciación ni que sea, lo cual sería bastante negativo. Ya que los bonos tienen un interés del 5,75% y tal y como están ahora, pues muy probablemente los aumente. Y a partir del 30 de septiembre, si la acción de Cineplex supera los 10,94 por acción, pues ya podrán realizarse dichas conversiones. Que todos los analistas dan por supuesto que se van a realizar. A partir de ahí vamos a ver si realmente se puede o no se puede. Para que conste en acta, pues debería estar más o menos a 11 por acción para realizarse dicha conversión. Y actualmente está a 8,5 más o menos. Pero claro, como tienen vencimiento a 2025 y hay bastante tiempo para poder hacer todo esto, es decir, no corre mucha prisa. Y yo creo que si en 2024 la FED empieza a bajar tipos y vemos que además los TINES siguen llenos, porque tal y como mencionamos en el primer análisis y en este lo vamos a volver a ver, es un negocio en que crece durante las crisis. Y con el stream no sé si será tanto así, pero tiene sentido que en vez de pagar... ¿Cuánto cuesta Netflix, Albert? ¿Unos 10 pavos al mes, más o menos? Sí, no sé. Sé que en Prime Video te cuesta 5 euros. Sí, pero a ver, Prime es baratísimo y tienes muchas cosas. Sí, es que Netflix no lo pago yo. ¿Crees que unos 20 euros o así costará? Lo que sea, pues por ahí. En vez de hacer todo esto, pues en vez de pagar 20 pavos cada mes, pues vas al cine una vez cada trimestre y pagas estos 20 euros o los que sean. 15 euros, me parece. Marce 15. Los que sean. Es decir, si hay crisis yo creo que se van a recortar primero ese tipo de cosas y más cuando Netflix tan solo te hace contenido Agenda 2023, pues yo creo que sale mucho más a cuenta. Vas al cine, tienes una experiencia que además ahí en el primer análisis comentábamos la diferencia entre el stream y la experiencia de ir al cine. En fin, que la cosa yo creo que se puede mejorar de cara a los tenedores de deuda y todas esas cosillas y que se podría hacer una refinanciación bastante bien o al menos realizar una conversión. Hay una... Sí, sí, reconvertir la deuda en acciones comunes y te diluyes, pero bueno, te quitas deuda. Y vemos como la diferencia entre el tipo de deuda que ya en 2021, es decir, en febrero de 2021, antes que la inflación se disparara, pues vemos que las notas con vencimiento de 2026 tenían un interés del 7,5%, lo cual es bastante. Y indica que si se tuviera que refinanciar ahora, pues las cosas o mejoran como están haciendo o la cuenta de resultados podría verse bastante, bastante impactada. Además, eso es, con menos intereses pagas, más deuda puedes quitarte, lo cual mejora tu situación crediticia. Y al contrario, cuantos más intereses pagas, menos fricas flow generas, con lo cual puedes repagar menos deuda y tu situación crediticia sigue empeorando. Así que es como un círculo virtuoso, un círculo vicioso, dependiendo de cómo vayamos viendo las cosas. Que eso lo comento, a ver si lo encuentro, un usuario en el canal de YouTube, que fuisteis de los que nos pedisteis de hacer el update de Cineplex. Espera, que además me gustaría mencionarle, si lo encuentro, dadme un segundito. Fue... Fue el usuario Luxie. Así que muchas gracias por hacer la pregunta sobre qué es lo que pasaría si en 2025 no han llegado a 11 dólares y no se ejecuta dicha conversión. Lo vamos a ver. Pero antes de eso, vayamos a ver un poco sobre lo que es Cineplex. Si nos fijamos en el grafiquillo de la derecha, tenemos el market share de todo lo que es Norteamérica. Aquí se incluye tanto Canadá como Estados Unidos. Y vemos que AMC Entertainment tiene una cuota de mercado de 23%. Después tendríamos a Regal, que tiene un 16%. Cinemark con un 14%, que esta es tal vez la mejor gestionada. Y Cineplex tendría un 7%. Y todo lo demás son otras compañías en cines privados o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que Cineplex es muchísimo mejor que Cinemark, Regal y AMC, porque no se debe comparar un mercado con el otro. Los cines son monopolios locales, tal y como comentábamos en el primer análisis. Así que a mí me da igual, sinceramente, cuántos cines tengan en Los Ángeles si yo estoy en Canadá. Y lo que vemos es que en Canadá la cuota de mercado de Cineplex ha pasado del 30% al 75%. Es decir, en prácticamente todos los sitios donde vayas en Canadá tienes un cine de Cineplex. Y si quieres ir al cine, pues vas a ir a Cineplex, nada más ni nada menos. Y a pesar de eso, con todo el monopolio que llegan a tener, que de nuevo son monopolios locales, vemos como los precios de los tickets son menores de los de Cineplex que los de la competencia. Eso ya lo comentábamos en el anterior análisis, en que podrían subir entre un 6 y un 25% los precios para llegar a los de su competencia. Bueno, a los de su competencia, más que su competencia, sus peers. Y todo eso sería puro margen. En el primer análisis también ya comentaba que había varias cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, tienen demasiados empleados por las pantallas que tienen, etcétera, etcétera. Había algunos números que no terminé de hacerlos bien, así que pido disculpas, errores de picar en Excel. Debería haberlos actualizados aquí, sinceramente. Bueno, os pido disculpas, pero bueno, la idea es la misma. Es decir, los números no son tan exagerados, pero sí en que las cosas se podrían hacer bastante mejor y se ganaría bastante más dinero, en mi opinión, por supuesto. Y vamos a hablar sobre el negocio de Leisure and Amusement que tiene Cineplex. Porque tal y como explicamos, Cineplex no tan solo son cines, sino también tienen las máquinas arcade y salas de juegos recreativos. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque este verano estuve en Canadá con mi queridísimo Mr. Team Beach, que tuvo la grandísima habilidad de invitarme ahí en su país. Y nada, pues vimos lo que es un local de estos, de los de Cineplex. Y es la hostia. Pero la hostia es la hostia. Están llenos, llenos. Yo flipé. Hay muchísima recurrencia, hay muchísima gente. Yo pensaba que eso eran los cuatro matados. Bueno, vas ahí un rato, vas ahí con la novia, te echas unas risas y te largas. Pero qué va, qué va. Si había una tía pidiendo los DNIs y esas cosillas, pues para poder entrar. O sea, yo flipé. Está lleno, lleno. Y si nos fijamos, podríamos decir, vale, tienen 13 locales. Generaron una EBITDA, esto está mal, creo que son 66 millones en vez de 62, pero bueno, generaron una EBITDA de 62 millones. Tiramos para la parte baja. Más o menos este año te van a generar más de 70. ¿Cuánto puede valer esto si Cineplex decide venderlo? Pues bueno, tenemos a los Peers que podrían ser más conocidos como Deja & Bluster. Tendríamos a Bolero, que no es exactamente igual porque estos son boleras, pero bueno, es más o menos la misma idea. Tendríamos a Lucky Strike. Después también hay otra empresa que aquí ya no la ha puesto porque sería comparado con P1 AG, en que básicamente estos son los que hacen las máquinas traga perras y esas cosas y luego las alquilan. Lo que podría ser más o menos un proxy con P1 AG, pero no con todo el segmento de L&A y de Cineplex. Pero bueno, vamos a ver. Vemos que Bolero en mayo de 2023 compró a Lucky Strike a 8,2 veces EBITDA. Es decir, un precio bastante, bastante decente. Es un múltiplo interesante. ¿Qué es lo que pasaría si Cineplex vendiera el sector de L&A al menor múltiplo al que cotizan estas empresas? Por ejemplo, tenemos a Dave & Bluster, que está cotizando a un Enterprise Value EBITDA de 8,4 veces, pero a un Price EBITDA de 3,2. Entonces, Bolero, por contra, estaría a 12,7 veces EBITDA y a solamente 4,5 veces EBITDA. Es decir, con múltiplos bastante bajos, pues tenemos que Cineplex, su segmento, valdría 200 millones. Y esto representaría más o menos el 40% de la capitalización bursátil actual. Y más o menos serían entre 2 y 3 dólares, dependiendo de si vemos la conversión de los bonos o no. Bueno, pero vayamos a ver más. ¿Realmente un múltiplo EBITDA de 3,2 veces te parece justo? A mí, sinceramente, no. Y vamos a ver por qué. Primero de todo, que aquí estamos comparando con dos empresas con deuda. Pero y si la deuda se la queda en los cines y sacan o hacen un spin-off o la venden por separado y libre de deudas, pues podríamos decir, bueno, vale, vendieron Lucky Strike a 8,2 veces EBITDA, para hacerlo más o menos redondo y bonito lo ponemos a 8,5. Vemos que en ese caso el segmento de L&I de Cineplex valdría 526 millones. Sorpresa, sorpresa. Es toda la capitalización actual de Cineplex. Es decir, está tiradísima. Y después tendríamos la parte de media, tendríamos la parte de cines, todo esto de gratis. No me gusta decirlo así porque a todos nos recuerda a la tesis. La financiera gratis, ¿no? Sí, justo, justo. Pero al menos es ilustrativo para ver el precio de Cineplex, que realmente está muy, muy deprimido. Y este precio, estos 526 millones, representarían 8,3 veces sin contar la dilución y 5,7 veces contando la dilución. Y obviamente aquí toda la deuda se la quedaría Cineplex, que en vez de valer lo que creas que valga, pues va a ser muchísimo menor porque va a estar mucha más apalancada, por supuesto. Pero es que aunque valores al negocio de Cines a 100 millones, aunque sea esto, cuando te genera un EBITDA superior a los 200 millones, pero aunque lo hicieras así, ya te saldría rentable. Y esto, además, son múltiplos que no son nada exagerados. Primero de todo, porque ya se han pagado. Se han pagado, además, por un negocio que es peor. Es decir, que tiene más localidades, pero genera muchísimo menos EBITDA. O sea, que eso es curioso, cuanto menos, cuyos márgenes son bastante peores. Y vale, sí, por supuesto, se pagó ese múltiplo porque se esperan hacer el turnaround y que les vaya muchísimo mejor y todas esas cosillas. Pero es que da igual. Aunque lo valorásemos a 4 veces EBITDA el negocio, más o menos, ya estaría valiendo 250 millones, que es la mitad de la capitalización actual. Con lo cual, es una idea en que se hace de manera clara el valor que tiene realmente Cineplex. Y lo más interesante de todo es que tanto Baulero como Diff & Busters tienen intención de crecer orgánicamente a través de adquisiciones y de manera orgánica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Baulero es la empresa más grande, por mucho, en la cuota de mercado de las boleras. Y dependiendo de cómo lo mires, creo que llegaba como máximo a una cuota de mercado del 8,5%, si no recuerdo mal. Eso, si lo contábamos en todo y si no eran del 25%, creo, una cosa así. Y el segundo player tenía como un 2% de cuota de mercado. Es decir, hay muchísimo espacio para crecer de manera orgánica y como son monopolios locales, porque una vez ya tengas una en una zona, pues muy improbablemente vayas a poner otra, pues resulta un negocio muy interesante para 2 empresas que son gordas. Ambas tienen un market cap más o menos de 1.500 millones, con lo cual tienen la pasta para poder hacerlo. Dicho esto. Se ve que tiene bastante espacio para la consolidación. Sí, que no creo que lo hagan, ¿eh? Bueno, no creo, no, es que casi seguro que no lo van a hacer. Más que nada... Ahora con la deuda y eso, pues quizá no es lo mejor, pero... No, más que nada por las sinergias, porque claro, estos parques temáticos están junto a los cines, es decir, y ahí te haces la tarde en Cineplex. Vas a ver una película y luego vas a jugar esos jugoncillos, una cosa así. Y además cenas por ahí, con lo cual no creo que la hagan, pero es ilustrativo al menos para reflejar el valor. Y vamos a usar las mismas estimaciones que vimos en el año, ahí en el año, en el último vídeo, aunque ya hemos visto cómo el consenso ya ha sido superado en un 13% en base al EBITDA. Bueno, prefiero tirar a lo conservador. De hecho, para este 2023 estamos contando un EBITDA de 182 millones. Los analistas apuntan, creo recordar, a 240, una cosa así. Lo cual ya os hace una idea de realmente lo muy barato, lo que estamos contabilizando. Y eso ya lo vimos en el anterior análisis. Veis cómo esperaba que además pierdan ciertas pantallas, que sí, que se van a usar para repagar deuda o todo lo que tú quieras, pero que las ventas van a decrecer. Y vemos cómo las ventas esperadas pues están creciendo al 2,25% cuando históricamente se han movido más o menos en periodos, contando periodos de crisis al 6,6%. Y vemos cómo en 2008, de nuevo, las ventas aumentaron. Pasaron de 850 millones en 2008 a 960 en 2009 y en 2010 ya eran de los 1,000 millones. Y el EBITDA, más de lo mismo, pasó de 142 millones en 2008 a 160 en 2009 a 165 en 2010. Y los márgenes más o menos se mantuvieron para allá. Y la media de los márgenes que vimos pues era del 16,8%. Y nosotros lo estamos contando pues que van a ser del 14,5, 14,8, más o menos en ese rango. Y el best case del 15%. Que está más en línea también lo que hemos visto en los últimos años por multitud de razones. Pero que realmente, porque ya comentamos que ahí están innovando demasiado, creemos, en mejorar el servicio. Cuando decías, bueno, tío, pero es que si eres un monopolio y el que quiera ir al cine va a ir al cine. Yo no estoy muy de acuerdo con la estrategia, pero bueno, como tampoco tengo la pasta para ponerme en modo activista, pues no, no vamos a hacer nada. Simplemente estamos viendo lo conservador de nuestras assumptions. Y vemos como en 2019 tenían un EBITDA de 230 millones y nosotros estamos esperando que va a ser un 21% menos que en 2019. A pesar de que la recurrencia y todo eso sí va a ser un poquillo peor, pero no por mucho. Y además los precios han estado subiendo. Es decir, esa valoración está mal porque, en mi opinión, es demasiado conservadora. Lo que sí que va a ser curioso es ver cómo afecta la deuda. Porque, claro, aquí estoy contando la conversión. Si hacen una refinanciación a mayores tipos, etcétera, etcétera, pues podríamos ver cómo realmente los números son peores. Pero ya por eso, ya comentaba en el primer análisis, que lo mejor que podemos hacer es valorarlo por el EBITDA. Más que nada para ser lo más constantes que se pueda. Y a partir de ahí, por supuesto, aplicar stress test y todas esas cosillas para ver dónde se podría ir en una mala situación. Y si nos fijamos en cómo han estado reduciendo la deuda, vemos que en el último trimestre se han quitado 26 millones de deuda, lo cual es muy significativo. Si lo comparamos con los otros seis meses anteriores, en la que vimos que aumentaron la deuda de 34 millones, pues es bastante significativo que en un solo trimestre se hayan quitado prácticamente lo mismo que lo que aumentaron la deuda el año pasado. Si además contamos la conversión, pues la podemos valorar de dos formas diferentes. Se estaría más o menos a un EBITDA de siete veces contando que el EBITDA es de 182 millones, lo cual ya es muy, 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 muy bajo. Y vemos que a nivel histórico, a nivel histórico me refiero a 2019, 2018, 2017 y 2016, si no recuerdo mal. Pues estaba cotizando más o menos de media a 12 veces y media EBITDA, con lo cual estaría bastante, bastante barato y eso sería contando que tienen la conversión y contando la, sin contar la conversión, pues sería más o menos de 8,7 veces. Si lo miramos de otra forma y consolidamos el negocio de Laser & Investment, es decir, que lo juntamos, no estamos contando que vale estos 200 millones o 526 millones que habíamos comentado, pues vemos que más o menos Cineplex debería estar cotizando entre 15 y 12 por acción. Esto es superior al valor de la conversión, con lo cual creo que vemos que si se debería de aplicar el valor justo a la compañía, pues vamos a ver dicha conversión. Y además recordemos que tenemos la call option en que Cineworld pague lo que realmente les deban, que son 1,2 billones, lo que representa entre 19 y 13 por acción. Que sí, que no te los va a pagar hoy, mañana tampoco y probablemente nunca te los vaya a poder pagar, pero sí que vas a tener que ser compensado de alguna forma o tú puedes esperar. Al final está capitalizando a 8, si estamos diciendo que realmente puedo ganar 19 por acción, yo puedo sentarme y esperar los años que haga falta a cobrar ese dinero. Y más, si estamos viendo la recuperación del cine, pues realmente es algo a tener bastante en consideración. Si los fijamos en base al múltiplo Price-Evita, que es como lo valorábamos en el análisis inicial y tal y como yo creo que se debe valorar, pues vemos que aplicando múltiplos conservadores de entre 4 y 3 veces Evita, que son los múltiplos en los que se estaría pagando actualmente, generando un EBITDA que va a ser superior. Es decir, en el peor caso de los casos posibles, estaría cotizando esto, que ya son múltiplos muy, muy interesantes. Y si aplicamos un múltiplo ya más normalizado entre 6 y 5 veces, dependiendo de la dilución, básicamente porque sin dilución va a tener más deuda, con lo cual el premio pagado va a ser bastante menor. Pero vemos que debería estar entre 14 y 12 veces el año que viene. En 2025 entre 15 y 18 y en 2026 entre 15 y 20, más o menos. Y esos serían múltiplos que irían con la dilución entre 4,3 veces y 7,5 veces. Y si la dilución entre 3 veces y 6,5. Si nos fijamos lo que pasó en la última crisis, vemos como en 2007 estaba cotizando a 7 veces Evita. En 2008 a 5,4, que es menos de los que está cotizando actualmente. En 2009 a 6,2 veces y en 2010 ya a 7,6 veces. Es decir, que los múltiplos a los que está cotizando actualmente son más bajos de lo que vimos en la anterior crisis. Y además ahora se ha demostrado en que es un negocio que crece durante las crisis. ¿Tiene sentido? No se ha puesto en la diapositiva, ya lo comentamos en el primer análisis. Porque si tú comparas ir al cine con otras actividades que pueden ser familiares, como irte a un parque temático, irte a esquiar, etcétera, etcétera. La opción de irte una tarde al centro comercial, ir al cine, tomar algo, después pasarte en uno de los centros arcades de Cineplex, pues es infinitamente más barato que hacer las otras opciones de entretenimiento en familia. Con lo cual realmente tiene sentido que se comporte de esta manera. Y a pesar de esto, pues vemos como la acción no ha hecho nada. Pero realmente yo creo que tenemos una empresa que está muy barata. Más o menos, en mi opinión, debería estar cotizando a estos precios. Yo creo, sinceramente, que mi price target es más de los 15 que de los 12. Pero, además, tenemos la opción de algún día ganar 1,24 billones, lo cual es mucho más de los que ya está cotizando toda la acción. Y yo creo que esta sería la actualización. Y sí, por supuesto, con la dilución o sin la dilución, pues pueden variar bastante las cosas. Porque aquí el interés de los interest payments, pues vemos como son bastante superiores. Pasamos de 40 millones a 53. Si además tienen que refinanciar la tipo superiores, pues eso podría cambiar bastante. Pero al mismo tiempo vemos que se sigue generando más o menos bastante free cash flow como para poder repagar parte de la deuda. Con lo cual yo creo que es una empresa que tiene relativamente poco riesgo y sí bastante upside. Porque si además empezamos a contar aquellas cosas que ya comentaba en la primera, que se despide gente. Se suben los precios de los tickets. Dejas de hacer pelis que solamente ven los indios. Vale que hay un puñado de indios en Canadá. Porque eso, de nuevo, gracias Antonio, que me ha mostrado lo que es un mundo desarrollado de verdad y no lo que es en España. Pues sí, hay un puñado. Bueno, pero creo que sinceramente me parece que son costes innecesarios y si no es que tienes demasiados pantallas, con lo cual te saldría más a cuenta quitarte pantallas y algunos centros menos productivos para centrarte en los que realmente generas la pasta. Y básicamente esta es la actualización de la tesis de Cineplex. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo vuestro like y vuestra suscripción. Si realmente queréis ver más contenido así, vuestros comentarios. Ya sabéis que a pesar que nos lo leemos todos, que por cierto tengo que responder los del vídeo pasado, que no lo he hecho, pues a pesar de eso nos lo leemos y además nos ayuda a posicionarnos bien en el algoritmo de YouTube, lo cual es una recompensa pues a todo nuestro trabajo, que detrás de todos esos análisis, por supuesto, hay horas ahí detrás para daros contenido gratuito. Y hablando de contenido gratuito, también podéis hacer vuestro portfolio management de la mejor manera posible a través de portfoliodeinversión.com que es totalmente gratuito y además como ya expliqué el inicio del vídeo, pues podéis importar vuestros porfolios vía formato Excel y CSV, lo cual os va a reducir muchísimo el tiempo en el que vais a tardar para construir vuestros porfolios. Y si queréis tomaros esto más en serio y ver cómo son análisis de verdad y además en detalle, pues podéis considerar suscribiros en análisisdeinversión.com, que por cierto Albert ha colgado el análisis de Vitex Energy recientemente, bueno de hecho hoy, en el día en el que lo estamos grabando. Sí, el día 24 de septiembre. Sí, y también como sabéis yo sigo trabajando en el análisis de Brookfield, ya llevo más de 350 páginas, yo creo que va a quedar algo muy chulo y mientras tanto, para que no os aburráis, voy a mirar de traeros una situación especial en una de las que ya aviso, va a ser nueva incorporación en la cartera, lo que pasa es que aún tengo que revisar cuatro cosillas, pero vamos, que va a entrar prácticamente sí o sí. De hecho, bueno, eso ya lo comentamos en el Discord. No vas a spoiler, Martín, no vas a spoiler. En el Discord de los usuarios Premium, todos los suscriptores de análisis de inversión, pues ahí ya os voy a informar y a lo demás, pues no. Y dicho esto, Albert, no sé si tenemos algo más de lo que hablar o ya nos puedes despedir como siempre. Yo creo que con esto terminamos esta semana, esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Y recordad, baile deep. Chao, chao.